Yo traigo para ti algo excitante Mi jarabe te levanta de la tumba Es un alejo pa' que siempre estés alante Un poquito de amenazación y rumba Es un pasito que te voy a enseñar Tú me necesito que sé que te gustará Y cuando aprendas a bailarlo con sabor Te aseguro que este ritmo gozará Se baila así Se goza más 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 Se baila así Ay, qué ritmo sabroso Se goza más En este ritmo yo lo gozo Se baila así Tú quieres palachar Se goza más No hay que ponte a bailar Se baila así El ritmo de Puerto Rico Se goza más Es el que me gusta más Se baila así Oye, de aquí para allá Se goza más Se goza más Se baila así Se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Es que mi sueño es tropical Es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Quiero que usted vaya, se goza más Hoy en mi ritmo vas a encontrar, se baila así Con la bomba y la plena, se goza más Yo me pongo a vacilar, se baila así Y el ritmo de Candela, se goza más Candela te va a quemar, se baila así Y que se puede, se puede, se goza más Donde quiera que usted va a gozar, se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Es rico, y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical De Puerto Rico, y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical De Borinque, y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical De Puerto Rico, y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical De Borinque, y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical De Puerto Rico, y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical De Borinque Gracias por ver el video.